¡Somos seres maravillosos que modificamos nuestras células dependiendo de nuestros pensamientos! Y es por eso que en esta ocasión vamos a ver los consejos para evitar el auto-boycott. ¿Qué es lo que necesitamos para evitar el auto-boycott o conocido como autosabotaje? Que ya hemos hablado en cápsulas anteriores acerca de esto. Te los voy a puntualizar muy bien cada uno de ellos que tú puedes seguir. Para que hagas la tarea en casa o donde tú te encuentres el día de hoy. Bueno, el auto-boycott o autosabotaje ya decíamos que es una manera consciente e inconsciente que tienes de bloquear lo que necesitas hacer para lograr tus objetivos. Te lo puedo describir de esa manera rápida. Punto número uno, el tip número uno que te voy a dar en esta ocasión es que no creas del todo en tus pensamientos y en tus sentimientos. No les creas del todo a tus pensamientos y a tus sentimientos. Porque imagínate, si creyeras todo lo que piensas o todo lo que sientes, no tendrías la posibilidad de madurar. Seríamos unos monstruos si creyéramos a la primera en hacer eso. Entonces, no creas del todo porque hay pensamientos y sentimientos de auto-boycott que no te van a servir. Así es que analízalos primero antes de creer en ellos. Así es que antes de que creas que no lo puedes lograr o que no puedes terminar una labor o que no te mereces algo, por favor, analízalo nuevamente. Entonces, punto número uno, no te creas del todo tus pensamientos y tus sentimientos. Entonces, punto número dos, piensa mejor en un futuro motivante. En vez de que pienses, uy, no quiero hacer esto porque puede pasar esto malo y esto también es malo y esto también es malo. Mejor piensa, si lo realizo y logro ese objetivo, ¿qué es lo que voy a lograr? Todos los puntos que voy a lograr gracias a no auto-boycotearme, a no auto-sabotearme. Imagínate qué maravilla, ¿no? Te empiezas a reprogramar mentalmente y emocionalmente también. Punto número tres para evitar el auto-boycott. Comprende tu miedo, negocia con tu miedo. Porque ya dijimos que el auto-sabotaje se alimenta principalmente del miedo. Negocia con él. Cuando sentimos miedo es porque nos queremos alertar de algo. Entonces, en vez de evadirlo, trata de verlo de frente, de sentirlo directamente y analizar qué es lo que me quieres decir, a qué me quieres llevar, de qué me quieres prevenir y concilia con él lo que se puede hacer, ¿ok? Entonces, punto número cuatro para evitar el auto-boycott, haz lo que debas hacer, punto. Haz lo que debas hacer. No le des tantas vueltas en la mente porque después te vas a creer tus mentiras. Entonces, haz lo que debas hacer, ¿ok? Si empiezas a postergar porque dices que al rato lo harás y porque tienes muchas cosas que hacer o porque primero tienes que priorizar y después hacer un análisis y filtrar, nada, haz lo que debas hacer, levántate y actúa. ¿Ok? Número cinco, la meditación. Nosotros sabemos que existen diferentes maneras de meditar, diferentes estilos también de meditación, pero como lo dije a un inicio, somos seres maravillosos que podemos modificar nuestras células dependiendo de lo que pensamos, de lo que sentimos, cómo actuamos. La meditación te va a ayudar muchísimo esto. Punto número seis, está muy alerta con tus pensamientos, todo el tiempo alerta y filtra lo que te sirve de lo que no te sirve, ¿ok? Filtra lo que te sirve de lo que no te sirve, siempre, en cada momento, alerta de tus pensamientos y agarra lo que sí te sirve, ¿ok? Número siete, actívate con amor en vez de activarte con miedo. Actívate con amor en vez de activarte con miedo y verás cómo dejas de autoboycotearte, aunque no lo creas. La parte totalmente opuesta del autosabotaje, del miedo y de muchas cosas a veces suena como ridícula, pero si yo te digo en este momento que la parte opuesta del miedo es el amor, tal vez tú lo dudes, pero empiézalo a practicar. Amor contra miedo, actúa con amor en vez de con miedo y verás cómo vas a dejar de autosabotearte, porque en vez de que te desculpas, en vez de que te des temores, da amor a tu propio ser y a los demás. Siguiente punto, punto número ocho, la autoestima. Genera una mayor autoestima, una mayor autoconfianza, fíjate en todo lo que has logrado y que lo has hecho bien y empiézate a apasionar por pequeñas y grandes cosas que puedas lograr. Número nueve, cuida tu alimentación. Cuida tu alimentación. Evita los estimulantes en demasía, evita el azúcar en demasía. Son detonadores que no te van a servir si estás acostumbrado a automotivarte. Entonces, cuida mucho tu alimentación. Mejórala y verás cómo sí. Y también, bueno, va uno con otro el ejercicio. Actívate, ¿ok? Y número diez, busca ayuda. No te estoy diciendo que solamente con profesionales. También lo puedes dialogar con una persona de tu interés o una persona que ya haya salido del problema donde tú estás. Dialoga con él, con ella. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le funcionó? ¿Qué estaba sucediendo? Si tú lo requieres, evidentemente, júntate con profesionales. Yo soy Gloria Ingrace y seguimos en contacto contigo para darte asesoría personalizada. Contáctanos en nuestros teléfonos, correos electrónicos y redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.